Porque ahí uno se dice uno grandísimo, amigo de ti, esta es una verano. Este man de cara, si yo sabía que yo tenía un llamado a mí. Dice, si, que no tenía un llamado a mí. Y después la mía de la vida, ella de la boda, ella de la boda, ella de la boda, ella de la boda. Pero yo le voy a ir a ir a la boda, pero la mía dice, pero si yo sé, es el número que me quedaron, yo voy a ir a la boda. Y dice, ¿no se lo hacer? Pero bien, mi harta lo que me quedaron. Era porque yo le llamo a mí hace años, lo que pasa es que tú ya le dejaron el mismo, me lo dices, mi hija. y dice mija, porque si vamos a traer que es el mismo número porque a mi me interesa pedir que tenga mi número, dice a nadie y acá viene yo de decir a nadie, a nadie, a nadie me interesa bueno, ya vamos, dice que ya no vamos ¡Vamos! Vamos amigos ¡Vamos! 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 ¡Ahí va a tener! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, hola. ¡Vamos! 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 ¿Mira que hay una botalla? ¡Que esta pegando! ¡Chao, nos vemos! 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 ¡Chao, nos vemos!